Pi 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 o m*** No hay patatitas del campo Y nos mata a los dos ¡HUYE! ¡HUYE! ¡SALVA TU VIDA! Me piensan que todo todo voy a pasar Ostia pago Me tiro a granada Me estoy corriendo Espérate. Este lo me ancho yo por aquel Pesú Mare No. ¡No le dan la pala! Ahora ¡No vete! ¡Checkpoint! ¡Como tu fucco! ¡Es una arma nueva, no! ¡Es munición de la! ¡Ay! ¡Esto es! ¡La machina! ¡Bloom! ¡No lo bajas de la verdad, eh! ¡Chica! ¡Ahí hay muerte y desolación rosa! Cuidado a la rata ¡Cuidado a la rata! ¡Cuidado a la rata! ¡Cuidado a la rata! ¡Me he callado ya por vacío! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Mátame, me da igual! ¡Mátalos a todo! ¡Aquí queda un escuritajo! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Hostia, Paquito! ¡Paquito! ¡El cojo de la tera! Aquí viene Hulk ¿Pueda rata, tío? ¡Esto es muy rata, eh! Ahí abajo podría ganar las cosas, eh ¡Nada igual! ¡Pero viene Hulk! ¡Noooo! ¡Aguanta, salva tu vida! ¡Cuidao, granada, granada! ¡Muy bien! ¡Coger las patatas esas cosas! ¡Yaaaaaah! ¡Quién, tío! ¡Me está pegando con el bate! ¡Mirad! ¡Blocked up! ¡Yaaaaaah! ¡Hostia! ¡Los que vienen por aquí! ¡Los que vienen! ¡Los que vienen! ¡Huye, huye, huye! ¡Salva tu vida! ¡Salvalos a todos! ¡Muerto! ¡Más cuidado! ¡Core! ¡Ya, ya, ya! ¡Cójala! ¡Uy! ¡Que vio, no va a salir! ¡Pi, pi, 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 pi! ¡Para aquí vamos! ¡Pum! ¡Pum! ¡No llega, tío! ¡Joder! ¡Tengo que irnos por aquí 300! ¡Más pago palcón aquí de la... ¡Esta es la torre, no? De los mafiosos o algo eso ¡Si! Supongo que estará muy asumiendo por la torre ¡Pum! ¡Quieto! ¡No era un granada de algún sitio! ¡Pum! ¡Es un puta! ¡Tú dame la nota cerrada! ¡Pum! ¡Pum! ¡Es una torre de la torre de la torre! ¡Vamos, vamos, que ya estamos aquí! ¡Cabo de... ¡La gran torre de las torres! ¡Del parrino! ¡Está escapando, mi puta! ¡Por todo lo que nos salvamos! ¡Guay! ¡Venny! Soy un heróico de guerra para Pete Zimmer. ¿Vale si algo del respeto? Nunca tendrás que caer conholes. ¡Aquí! ¡Venga, siga hablando! y 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 voy a poner a muerte toma, toma cuidado cuidado paquito el fumadero te lo he enviado y 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